Asadiza Como de hierro, campo a fuerza y sudor Van doblegando al fricante y al piedrón Golpe a golpe en un solo lugar Con la certeza que será su hogar en cerró ¡Se brinde ya! A las manos del pueblo De todas las razas y de todo color Consumir creencias y modo de pensar Van concluyendo en una asamblea local ¡Fin de semana trabajo comunal! ¡Sinieron a la boca! Agua y desagüe, pista y demás No sean mil andan, aunque no hay andan Se autofinancian ¡Conto, macrón! Suena un dueñito, bailan taceros, gritan rockeros Piden chicha Sea el mundo abogado que terminó Cuando un achorao salió un cuchillón ¡Una chicha! Salí, la colonia Su patrón, una del pobre No quiero más reglas No quiero más llanto ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No se anilanan, aunque no hay lana Se autofinancian, contamos pros Suenan buenito, bailan terceros, gritan rockeros Piden chicha, se arruinan una bronca Que terminó, en una llorao, salte un cuchillón Salir la colonia, patrón, toma de pobre No quiero más reta, no quiero, quiero más llanto ¡Oh, Dios! Salir la colonia, patrón, toma de pobre